La Cámara Nacional de Comercio en Durango reporta que a la fecha hay más de 1.600 afiliados a este organismo empresarial. Canaco en este año 2024 está cumpliendo 109 años de fundación. Son más de 1.600, la verdad es que estamos muy contentos porque en los últimos dos años hemos tenido bastantes nuevos socios y consejeros que creen en el proyecto, que disfrutan de los beneficios y por quienes estamos luchando generando vínculos y generando economía y también lo más importante es que estamos prospectando, estamos prospectando para Durango. ¿Qué es lo que viene para ustedes? ¿Cuál es el objetivo que se tiene a corto o mediano plazo? Bueno, el objetivo a corto plazo es establecer diferentes canales de venta. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, unidos con las plataformas digitales, generar nuevos lugares en los que los comerciantes duranguenses puedan vender. Las miras ahora para los empresarios son buscar enlaces en Europa. Sí, buscamos enlaces con Francia y bueno, también comentarte que dentro de todo lo que tratamos de generar son nuevas perspectivas para nuestros socios. El día 29 vamos a tener un evento a través del cual vamos a ver el arte como un negocio. Sabemos que muchos comerciantes y empresarios ya lo saben, pero se pueden adquirir obras de arte y que esto sea con fines de beneficios para la empresa, para generar un activo, pero también fines y beneficios fiscales. Con imágenes y edición, dejo el Flores Barbosa en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.